Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende del momento en el que estés mirando este video. Aquí estoy en vivo para contarte algo de lo que nos está pasando. Y siempre está claro que si me escuchas hablar a mí, es mi opinión. Lo que estoy diciendo es lo que opino. Por eso justamente quiero mostrarte un título que está en los medios, pero hay estrategias para que estén y después no estén, para que estén poco tiempo y vos no los leas. Y entonces los medios no van a decir que ellos te ocultaron la información. Te van a responsabilizar, que en el fondo tienen razón, de no haberte informado. Seguramente habrás escuchado la frase, el salario es un costo y tenemos que bajarlo. ¿Quién dijo esa frase? ¿Alguno recuerda quién dijo la frase, el salario es un costo y tenemos que bajarlo? Sí, lo dijo Mauricio Macri. Pero no lo dijo en el marco de la campaña. Lo había dicho antes. Como antes dijo un montón de cosas que cualquier persona que conoce un poco de cómo funciona la economía, la gente, la política, las mentiras, saben que en cierto contexto se dicen verdades y en la campaña después se dicen mentiras. Lo que nunca vi, reconozco, es a tantas mentiras juntas en una campaña, como el caso de Mauricio Macri. Bueno, miren esto, miren ahí. Los salarios de los docentes argentinos entre los más bajos del mundo. Ahí nomás, quedate ahí con eso y miralo. Miralo bien. Miralo bien. ¿Lo ves? Ahí nomás. No te voy a mostrar más ni te voy a leer textos ni nada. Te invito a que busques la noticia, la analices y entiendas las responsabilidades, de quiénes son las responsabilidades. Pero no solo eso. Te invito a que reflexiones sobre el país que se viene. Con ese título ahí. Y mirá, fíjate, este tipo yo, honestamente, a mí se me van los nombres. Varadel creo que es este, ¿no? ¿Este? Este. Uy, dicen de todo el tipo, que es un delincuente, que es gordo, barudo, pelo largo, no sé, de todo. Pero olvídate de eso. Mirá. Los salarios de los docentes argentinos entre los más bajos del mundo. Pensá un poquito. ¿Qué calidad de gente puede meterse en la docencia? Pensá un poquito. ¿Qué calidad de gente podemos construir? Porque la ciudadanía se construye, la calidad de las personas se construye. Con educación, buena. Con educación, buena. Hay mucha gente que repite frases tontas, como por ejemplo, cuando vos le contás, y porque no es que yo te cuento, yo fui y te mostré cómo viven en Italia, en España, en Francia, porque yo viví allá y yo conozco, a mí no me la van a contar. A mí ni Macri, ni Cristina Fernández, ni nadie me va a hacer el verso de que en Alemania había más pobreza que en Argentina, por ejemplo. Ningún tipo de verso. Y yo tengo una responsabilidad ciudadana, que es decirles lo que yo conozco, porque veo que los medios están todos haciendo el juego de hacerse cada vez más ricos. Y a la gente que me dice, ¿quién me paga? Muchachos, yo soy un periodista del interior que gano en promedio lo que gana cualquier periodista del interior y que hago otras cosas para poder subsistir, como vender cosas. Mete goles, juego de sapo, motos, autos. Hice de todo en mi vida. Pero lo que nos están haciendo a nosotros como ciudadanos es de terror. Les juro que no vi nunca una situación tan patética. Preguntate vos, ¿qué país va a tener tu hijo, tu nieto, con esto? Porque remontar esta situación no se remonta con el gobierno que venga. No se remonta con el gobierno que venga. Mirálo otra vez al título, por favor, porque hay gente que se está sumando ahora. Los salarios docentes de los argentinos entre los más bajos del mundo. Decime vos, pensalo, a ver. Pensá, pero en serio. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué Argentina vas a construir? ¿Qué argentinos vas a construir en los próximos años? ¿Qué argentinos vas a construir? Y me dicen que yo soy pesimista y que acá en ciberperiodismo yo publico todas cosas malas. ¿Y qué quieren que haga? Que me vuelva un estúpido como una gran cantidad de argentinos celebrando porquerías, pavadas, estupideces y no mostrarle una realidad que no quieren que la veas. Que no quieren que la veas. Y cuando digo que puede llegar a ganar Macri y me dice que estoy loco. Y bueno, es simple, miren ustedes cómo están, cómo se mueven algunos comentarios y cómo actúa la gente en las redes sociales. Hoy haces una encuesta y pones un culo y Macri, y en la encuesta gana el culo como presidente para 2019. Pero dale unos meses más y vas a ver que todo empieza a cambiar y es muy posible que Macri sea presidente. Otra vez. Otra vez. Y ahora, a los macristas, yo jamás les dije globoludos, ni cretina, yo no ofendí nunca a nadie, yo soy muy duro y muy crítico y digo las cosas muy frontales porque yo no bastardeo a la gente. A la gente que votó a Macri, que me insultaron durante tanto tiempo, ¿qué me dicen ahora? Ahí comenten, digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Conozco decenas de amigos macristas que están todos sin trabajo. Decenas. Ahora, volvé a este título por si hay gente que se sumó otra vez y decime y seguí pensando un poquito. El salario es un costo y los costos hay que bajarlos. Lo dijo Macri. Macri, el presidente, el que iba a ser presidente, dijo que los salarios son un costo y los costos hay que bajarlos. ¿Y qué hizo la gente? Votó que le bajen los salarios. Se lo bajaron. Te lo bajaron. ¿Vos lo votaste? Vos votaste esto. ¿Vos tenés la responsabilidad? Vos votaste esto. ¿Te mintió? Ah, bueno, viejo. Entonces, ¿sabés por qué te mintieron? Por esto. Porque no solamente ahora el problema es de los salarios. La educación en la Argentina es un problema histórico. Y saben, como te conté, el 70% de nosotros somos incapaces de analizar. Y ahí van los mensajes. Ahí te convencen. Por eso vos escuchás frases repetidas en todos lados que te dicen lo mismo. O estos son todos los boludos, o estos son todos de la cretina, son todos choripaneros, son todos K, son todos... Y a vos te están metiendo la mano en el bolsillo de una manera increíble. Pero bueno, simplemente decirles eso. Piensen un poquito. ¿Qué país van a tener nosotros ya, obviamente? Yo tengo 53 años. Chau. Yo volví acá a la Argentina después de haber trabajado en Italia, Alemania y volví hace 28 años, 30 casi, pretendiendo que íbamos a ser un país en serio. Yo me equivoqué. Ahora, la esperanza de un país está en la educación. Y a la gente que dice, perdón, como decía hoy, lo que pasa es que en Europa pasaron un montón de guerras. Y sugieren que nosotros necesitamos una guerra para comenzar a cambiar. No sean bestias. Esa es otra frase estúpida que repite un montón de gente. Nosotros necesitamos educación. Educación. La educación es lo que cambia a la gente. La educación es lo que cambia a los países. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la mayoría de ustedes, y no me incluyo, prefieren, porque una vez publiqué lo de Chocobar y me insultaron 9000 comentarios insultándome y uno felicitándome. Y ahí está, ahí uno palpita y percibe lo que pasa con la ciudadanía. Ustedes prefieren alguien que diga, y los que gobiernan lo saben, y Durán Barba lo sabe muy bien. Ustedes prefieren alguien que les diga, vamos a matar a todos los chorros como en Brasil y que te muestren gente acribillada en una camioneta amontonada como si fuesen bolsas de papa, cadáveres, y salís a celebrar. O si un policía mata por la espalda a un ladrón, está bien merecido. Eso hace que vos votes, pero si alguien te dice, nosotros vamos a trabajar en serio por la educación, no lo vas a votar. Entonces los candidatos lo saben y nadie te habla seriamente de educación, salvo excepciones. Salvo excepciones, salvo excepciones que siempre las hay y que es muy probable que no lleguen, porque es más negocio decir que vas a matar y que vas a matar y que a un nene de 15 lo vas a meter en cana y a uno de 12 y de 11 y a un bebé que atentó contra la mamá porque le mordió la teta, la vas a meter en cana. Esa locura, esa locura vende, pero la realidad, la realidad que te va a hacer cambiar en serio no le importa absolutamente a nadie. Y a mí no me importa que digan lo que quieran, yo estoy haciendo una jugada mía desde hace un tiempo con ciberperiodismo diciendo las cosas que por ahí en los otros medios no se dicen o de la forma en que otros medios no lo dicen. Porque hay medios que también te están mostrando lo que la mayoría no quieren o los poderosos no quieren que veas. Bueno, eso simplemente les quería decir. Volvé otra vez al título este para cerrar. Mirá, los salarios docentes argentinos son entre los más bajos del mundo. Vos elegiste este modelo porque no solamente los salarios argentinos están entre los más bajos del mundo. No hay trabajo, los salvañiles están, al menos acá en todo el norte, no tienen laburo en gran parte del país. Las rutas se caen a pedazos, los hospitales de la misma manera. ¿Y vos pensás que van a arreglar una ruta? No, las van a arreglar porque el dinero lo necesitan para pagar la deuda que contrajeron para venderle los dólares baratos a sus amigos de los bancos. ¿Y sabés quién es el garante de esa deuda? Vos y yo. Pero, ustedes, todos nosotros, los que vamos a sufrir para pagar porque salimos de garante y los que van a disfrutar de las comisiones que ganaron son los que gobiernan. Por eso no va a aumentar el salario de los docentes, ni ningún otro salario, porque el negocio era bajarte el salario lo máximo posible y te lo bajaron, aunque todavía le queda un poquito más. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.